Miren a lo que venía para el jamón y está ya cerrado, el jamón ya está cerrado, si sabes escoger la sandía para mañana porque luego estamos allá en la yarda y tienen ganas de sandía pero yo no sé escogerla, oye en mesa. No sé por qué tengo tantas ganas de un subway, como si estuviera embarazada, pero no, nada de eso, nada de eso, nada de eso. ¿A mi Janine le gusta eso? ¿Cuándo va a ir a la escuela o cómo? Ando buscando, ando buscando las cebollas, pero la bolsita de cebollas, no hay, ay de la blanca, es que esta no. Oh, esta tienes de las dos, miren. Esa no quiero. Me voy a llevar de esta. Dos, porque luego no tengo dónde ponerlas, muchachos, no es por otra cosa, porque no tengo dónde ponerlas. Ahí no me caben, no me caben. Ay, güey, está frío aquí. Los chiles, los chiles, los chiles. Pues sí, ya los besé. ¿Cuántos son? Seis, mucho más. Pues sí, échale unos dos más. Déjenme ver qué más. No, ya. Vamos a llevar carne de aquí. Vengan, 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 chicas. Ya más o menos vamos acabando, chicas. Voy a ir a traerle a Hanid unas, unas, estas para limpiarse su cara, que son unas make-up wipes. Ya. Voy a comprarle unas make-up wipes. Vengan, chicas. A veces va a decir, Aaron, ay, no, prefiero venir solo. Va a decir, prefiero venir solo que con esta mujer. Ya no le van a quedar ganas de traerme, muchachas. Van a ver. Anda pink, Aaron, muchachas. Otra vez anda pink. Pink, pink, pink. ¿No? No, 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 no. Agarrate la pasta de dientes. No. ¿Y el hilo dental? ¿Qué no lo traes ahí? No. ¿Dónde? Tú sabes que yo puro de abuelita. Puro de abuelita. Anda buscando. Mire, una doctora dice que usen el Listerine. Me lo voy a llevar. Mande. Que no tenga. Mande. Este es el Listerine. ¿Perdón? Miren, ya acabó de su compra, don Arón. Ya acabó de su compra del mandado. Fue mucho poquito, mi amor. ¿No está por ahí mi coca? No, no se me lo puse. Me digas, ¿eso no lo echaste allá? No, no. Porque la muchacha que... No lo dijiste, que le dijera que se la viera. Pues usualmente se la dan a uno. ¿No está? Ya preguntan, no lo he preguntado. ¿No? Casi... Acá tengo el chocolatín. Pero... Como casi se la vi en la última, dije yo creo que... En la barata. Pero a ver, ¿y está también? No me lo he hecho aquí. No me lo he hecho. No me lo he hecho. No me lo he hecho. No, no me lo he hecho. No, pero la verdad no se me lo le he hecho. Todo está bien. Uy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Abre la puerta por favor! ¡Gracias! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Vas que de miedo La verdad Te hablo que si más enamorado Estás de la troca que de mí La verdad Un poquito más De ti que de miedo Creí que de la troca Ahora me comí una hamburguesa Del Don Quiro Del Burger King Y que grandotas Están buenas A veces si conviene comer más de Burger King Y vale igual Y hasta sabe como más ajitomatito No me gustan más Las de Burger King Y luego a veces si les pide su jalapeñito Very good Pero siempre comes tú de pollo Y ese milagro No, no comí de pollo Comí de Pero te digo Tú siempre pides de pollo ¿Verdad que sí? Sí, porque todas las de pollo Ahí de 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 A mí no me gustan las de Burger King de pollo Se me hace muy salado Pero De carne Sí, sí, está con la puta Oh, sí, están buenas ¿Verdad que sí están buenas? ¿La disfruta a ti? Me mandaba de hambre Dile Dile la palabra mágica Dile la palabra mágica No me echa el lonche No me echa el lonche No, pero te voy a echar el lonche Y nada más que un día me llegues con el lonche Y ya está el último día que te vuelvo a echar Bueno, yo no, está de pilón No, no, no ¿No están lo mintiendo? No, sí Porque ha habido veces Que Llegabas con el lonche Y yo te decía ¿Y luego para qué te he hecho? Oh, es que nos llevaron pizza Oh, es que nos llevaron pizza Oh, es que nos compraron tacos No, aunque te disparen tacos No, eches mentiras Si tu mujer se para el chacón No, eches mentiras Aarón Te estoy diciendo la mera neta del planeta Nunca es cierto eso Ahorita, chicas, les cuento Miren, muchachas Yo les quería decir Que hay una doctora Que No sé si les conté No, no les conté Hay una doctora Que Que Es muy famosa Se llama Ay, no, no quiero Su apellido es Espérame Ahorita les voy a decir Porque hasta apunté su nombre Y su número de teléfono Sí, porque ahí lo anduve buscando En YouTube Espérame Su nombre es La doctora María Eugenia Barrientos Y que ella les dice Por decirlo así Cuáles Cuáles son como Las dosis Que deben de tomar Por si sienten Que ya tienen Los síntomas del COVID Que tomen Un antidesinflamatorio Se llama O desinflam Se llama Ojalá Que deben de tomar Un antigripal Y E Y biprófeno Además de un té De jengibre Con ajos Cebolla Morada Canela Endulzado Con miel Importante También tomar Mucha agua Sueros Y dormir De 7 a 8 horas Si es posible Caminar Tomar sol Dice una persona Mi papá salía Y se sentaba A tomar aire puro Todos los días Y no contagió a nadie Y dormir boca abajo También es recomendable Estos Estos son Las recomendaciones Que la doctora Barrientos María La doctora María Recomienda Y muy importante Dicen que las personas Que se han contagiado Y que han seguido Esos pasos Yo no soy doctora Pero o sea Les estoy leyendo Lo que yo he leído No lo tomen A 100% Consulten con su doctor Pero es lo que Ella está diciendo Y pues no sé Muchas personas Han dicho que sí Ay que pedos Que han salido Muy bien Que bendito sea Dios Han salido De la enfermedad Así es que por favor Búsquenla Infórmense un poquito Más sobre La doctora Y primeramente Dios Que los tips Que da Pues que nos funcionen Ella también Recomienda Porque tiene Un como Un PDF Un PDF De lo que debes De hacer Y lo que Sugiere para los Para los niños Como de pediatría Y todo eso Y también dice Por decirlo así Que usen El Listerine El Listerine El Listerine Que no tiene alcohol Y que hagas cargaras Eso Lo compramos Y también Vitamina C Eso pues ya se sabe Compramos unas gomitas De vitamina C Inclusivamente De vitamina C Y vamos a hacerlo Y en el nombre Sea de Dios Que esa enfermedad No nos toque Nuestro hogar Y que nuestro Padre Dios Y nuestra Virgen Nueva Lupa Nos proteja Porque Ahora que Citlalí ha estado Con esos síntomas Después Con una crisis De asma Les juro Que yo he estado Comiéndome las uñas Literal No en serio He estado muy preocupada Ayer casi no dormí Fue una noche De veras Y no por el sueño Olvídense Eso no Eso no tiene nada que ver No me interesa Si duermo o no ¿Verdad? Eso queda en último término Pero mi Preocupación Es mi hija Mi hija Y de la manera Que ella llora Muchachos De la manera Que ella llora Con tantísimo miedo Pensando que A ella le vaya A tocar la enfermedad Y sus pulmones Están súper débiles Debiles Ustedes saben Que ella tiene Asma severo Y Y no Tengo muchísimo miedo Entonces Es por eso Que yo estoy Ando buscando Ando buscando Y digo Y ya Uno baja la guardia Luego de repente Dice No es que Pero no Esta enfermedad Sigue Continúa Y sigue Cobrando vidas Así es que Tenemos que seguir Al tanto Seguir Alertas Y cuidando A todas las personas Y esos seres queridos O hasta nosotros Que somos más vulnerables Que tal vez Que tengamos una Una ¿Cómo se llama? Una underlying condition Una enfermedad Algo que El sistema inmunológico Este débil Yo sé que no Debemos de estar Hablando de lo mismo De lo mismo De lo mismo La gente se aburre De escuchar lo mismo Pero bueno Nunca está de más Nunca está de más Que sigamos Hablando de eso Y seguir Haciendo conciencia No de que todavía Está aquí Y que tenemos que Seguir alerta Y cuidándonos Y cuidando A nuestros seres queridos A nuestros hijos Bueno Ay mi amor Bendito sea Dios ¿Pero tú no lo viste? Sí Menos a Janine Porque ella no quiere dulces Ya Hijo No más feliz mano Bendito sea Dios Ya llega mi chica Ay mi Loki Y anda bien este Hagan de cuenta Que Loki Charm Loki Charm anda como niño Con vacunas Todo malito Ahí como que hasta triste Ahora ni le ladraron Bueno preciosas Hermosas Ahora si me paso a despedir Que descansen Que Dios las bendiga Y hasta el próximo vlog Chicas Buenos días preciosas Buenos días Ya son las 10 y media De la mañana Ya llevo rato despierta Porque pues Ustedes saben Que aquí la doñita Se levanta temprano Para editar video Y hacer todo eso Mientras Los pochuelos duermen Y pues ya terminé De editar Eso es lo bueno Ya estoy con mi tacita De café Que miren Ya me la acabo casi Salí afuera Le di una chaiñadita Porque ayer Como nos la pasamos Allá afuera Antes de irme yo al mandado Me puse a A darle una chaiñada Porque no me gusta Que ahorita Que Janin Que se viene A hacer ejercicio No me gusta Que vea todo Con chambrosos Entonces Le vine aquí A A quitar la basura Y todo eso Y ahorita Nada más Le voy a pasar Ahorita La manguera Pero saben que Tengo que ir Primero No lo quichan Tengo que ir A traer la manguera Que está acá enfrente Porque como Aaron Ha querido estar Regando el pasto Pobrecito Cree que lo va a salvar Vieran que bonito Pasto estaba No ustedes si se acuerdan Que este pasto Estaba bien bonito Yo sé que si se acuerdan Pero fíjense Que después de que De que la vieja Esta Y le digo vieja Porque me cayó gorda Después de que La vieja Esta Nos Nos ¿Cómo se llama? Nos chocó Olvídense muchachos Bien horrible Que se nos hizo Nuestro pasto Esta Parece una anaconda Muy pesada Miren acá tengo Daisy Aquí todo esto Fue lo que nos Descompuso La muy Doña Miren Miren Entonces Tenemos que estar Metiendo la manguera Le digo a Aaron Que hay una Como tipo Extensión Que yo he visto Que se pone La llave Así para que Pongamos Una manguera Para allá Y una manguera Para acá Así para No estar Yendo por la manguera Para regar aquí Llevando la manguera Para regar allá No lo regábamos Porque La flojeritis Crónica Que me da Luego No se apuesta Menar Miren Miren A vida no les echa agua A mis plantas No 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 A mi eso no me gusta A mi no me gusta Tener plantitas Para no cuidarlas Ah ah No No señor No me gusta hacer eso Por eso siempre A mi me gusta A mi me gusta cuidarlas Pues sienten Y ayer No la regué En todo el día Lo bueno que si Llovió ayer Pero no la regué En todo el día Porque Ay Dicía Ay tengo flojera Y dejen de la flojera Como siempre Hay gente Allá afuera Luego no me gusta Porque Y este Y más que no Es porque la vecinita La niña Está ahí Y luego Luego este Comienza Me puedo meter a resolver La alberca Y le digo No ¿Por qué no? Porque si me da vergüenza Que me dé delante Su mamá Y yo pues No le puedo decir Que sí O no Se puede meter Aparte fíjense No es porque No la quiera meter Pero mi hermana Le dije un día A mi hermana Ay le digo Ay María Siento feo No dejala meter A la alberca Le digo Porque También es bien Este Pero sí Obviamente Por lo del corona Pues uno no puede Todavía Pero digo Si no hubiera Lo del corona Yo creo que sí La dejaría Entrar a la alberca No pues Eso son niños Pero me dice Mi hermana Dice No dijo Eso está bien Dijo Pero también Tú tienes que saber Que eso es mucha responsabilidad Y tiene razón Dice Eso es mucha responsabilidad Karen Dijo Tener a A niño En la alberca De tu casa Dice Tienes tú que estar Más al pendiente Porque imagínate Y le dije Eso es cierto Tienes razón Tienes mucha razón Miren si están mojadas Porque sí llovió Miren que les digo Que siempre hay abejas aquí Si ven muchachas Siempre hay abejas aquí No pues nada más Hay poquito leve Porque sí tienen agua Ya Pero ya no sé Ni qué les estaba diciendo De De que sí Pues de que cuando uno invita Niñitos aquí A que se estén En la alberca No tiene que tener Ahí estar al tiro No puedes ahí Dejarlos y meterte Tú como si nada No Tienes que estar al tiro No vaya a ser la de mala No Ni Dios los quiera A ver Anyway muchachas Anyway Any who Any how Miren si se mojaron Tengo que buscar otras Unas dos mesitas Unas dos este ¿No se van? Unas dos Sillitas más Porque cuando estamos Aquí afuera Siempre si Tlali Se queda sin silla Y dice I'm so tired Dice estoy cansada De que nunca me toca Silla Y si es cierto Yo me agarro una Llena se agarra otra Este Janina Liana Y siempre Queda ella sin silla Yo hasta ahí Saco la de esa Mira Para sentarse Le digo Ay mija Ya voy a comprar Otra sillita Porque si mija Siempre le toca Quedarse así ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Le toca bailar Con la más fea Nunca le toca Así ya Miren Ya va a empezar A llorar la bebé ¿Qué le harán? Ahí está Estábamos ayer Escribiendo aquí Unas cositas Las niñas y yo Y Bueno Esto lo pongo acá Para que no se vea Chundero Ahora se han elevado Una limpiadita Con mis chapos Magicos Oh yes baby Oh yes Ya empezar la mañana A veces lleno aquí ¿Para qué creen que lleno? Por eso la lleno Por los pajaritos Ayer vino Y como estaba vacío Se aventaba Y le daba Y se aventaba Y le daba Y nada De que se salpicaba De haber dicho Y ahora pues La dueña ¿Qué le pasó? Se le durmió el gallo Para echarle agua A haber dicho El pajarito Pobrecitos Ellos también Tienen que refrescarse Ahí está La alberca del pájaro Porque si se Yo no No sabía Muchachas ¿Van a pasarla a creer? Que yo no sabía Que les gustaba Como Meterse a bañar Hasta que Hany me enseñó Ya me había enseñado Un video Y luego que lo vi Yo ahí En vivo Y en directo De todo color I'm like Oh my god No, ya Ahora sí me voy a bañar Muchachos Ya Basta Karen Con esta Con esta caratula De I don't know What Basta Hoy sí me voy a cambiar Karen No No Me sorprendió Que abro Que abro Muchachas Y que veo Espérenme ¿Dónde está ¿Dónde está mi deseo? Aquí hay un desmadre Por eso Me van a decir No que es muy desorganizada La muchacha No que es muy organizada Que tiene un despapacho Este va que huela bonito Ay Es que ese trapo Ya huele feo ¿Por qué? Es que Si sabían que ya Cierto tiempo Tienes que Deshacerte los trapos ¿Verdad? Como esos que Que uno anda limpiando Todo eso De la De la ¿Verdad uno Limpiando todo eso Como de la cocina Muchachos Entonces De verdad No es por nada Pero si Si huele feo Como Yo los lavo Les hago de todo Pero ya Cierto tiempo Ya huelen mal Por eso Ahí mismo te dicen Que los Que los debe de cambiar Cada tres meses Los trapos No pues si Pues ni modo No Como que ni modo Pues hay que hacerlo Ahorita le hago con este Porque mis otros Trapos De limpieza Están arriba Porque yo sé Lo que se siente Tratar de hacer ejercicio Ejercicio De tratar Hacer ejercicio Con la casa Todo Con el lugar Todo cochambroso Yo sé que Janino Ahorita ya se va a venir A hacer ejercicio Y no me gusta Que esté todo Cochambroso Quiero que esté Very nice Ahí está ¿Ya ven? Aquí no pasó nada Y este huele Very nice Huele riquísimo Chicas Huele Riquísimo Esta cortina Ya me está Cansando Que no está bien puesta Yo sé que me está Me gusta Yungula Que me está Que me está